¡Hola! ¿Cómo estás bestia? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día y si no lo estás teniendo, no te preocupes. No, no te preocupes, yo en los últimos que serán tres días he estado juntando mis niveles extra de serotonina y los he estado convirtiendo en buena vibra. Ha pasado por varios filtros y ahorita mismo te los guardo en una bolsa y te los van a guardar. ¿Para que tu día vaya estando muchísimo mejor? Oye, ¡qué felicidad! Estoy muy contenta el día de hoy, estoy emocionada porque hace mucho que no hacía uno de estos videos en donde hablábamos un poquito más, pues, tendido, largo y tendido porque casi siempre te digo cómo hacer cosas. Escuchas nada más mi voz ordenándote a amasar, a pintar, a amarrar cosas y no, el día de hoy es un poquito más de chismecito, platicándote sobre mis compras, sobre mis necesidades ¿Alguna no son necesidades? Pues muchos de ustedes me han estado preguntando por qué partido voy a votar. ¿Sabes si era todavía? ¿Perdón? The shade Este, no, ya, perdón Una persona, solamente una persona me comentó en un video reciente que paguando otro haul de AliExpress y dije Bueno, ese comentario es más que suficiente Una persona me lo pidió, yo aquí estoy Antes de empezar, quiero abarcar unos pequeños temas importantes Primero, AliExpress, para quien no lo sepa, es una tienda china de vendedores Como mercado libre, pero en China Como Amazon, pero en el continente asiático Eso quiere decir, para los que han comprado en China Tanto puede ser en Wish, Alibaba, creo que se llama la tienda O de este, cual otra, Ebay Si pides cosas de China, estando en Latinoamérica Yo soy de México Se va a tardar en llegar Mínimo un mes Para las personas que compren en línea Aquí en Mercado Libre Amazon, que llega el día siguiente Van a decir, ¿Cómo va a que un mes? Sí, tarda muchísimo Yo me he fijado que hay más videos de haul De AliExpress y esas tiendas chinas En España, pues, obviamente, el continente asiático Está más cerca del europeo Y llega más rápido a España Lo chino Que, pues, del otro lado del mundo Que es América Entonces, puede ser que a ellos les llegue en dos semanas Menos, más, no sé Por allá de ser Por lo que he oído en esos videos Entonces, por eso, si me escuchan decir Esto me llegó en un mes Qué padre, qué emoción Rapidísimo Y ustedes, ¿Qué? Eso es muchísimo tiempo Pues, no No es muchísimo tiempo Es lo normal De este lado del mundo Ahora, otro tópico Dejé de pedir un tiempo Porque me dejaron de llegar las cosas Esto fue por, obviamente, la situación del mundo De lo que vivimos este año y medio Todo esto de los envíos Estuvo algo atropellado Algo raro Se entendió por la situación Dije, bueno, ya es suficiente Ya después, cuando se arregle Veremos si me convence o no Seguir pidiendo Pero en pandemia Algunas de las cosas Me llegaron perfectamente En su tiempo y orden Y bien Eso es acumulado todo Un año y medio Esto quiere decir Que no todo lo compré En un arranque En un ataque de pánico De crisis No Si tú nunca has pedido En el Express Que es suerte y que envidia Porque casi siempre No, siempre La primera vez que pides Te dan un super descuento Si compras algo De 50 pesos Puedes pagar hasta 10 pesos Y te va a llegar algo Bien padre Pero también te dejo Mi código Donde te van a dar Como una chequera Con varios descuentos Te lo dejo aquí abajo O en pantalla Ya veré yo Esto como invitación Formal Para que compres Cosas China Y si esto La verdad te lo recomiendo Que diversión Cada vez que llega El correo es como navidad A mi me encanta Abrir paquetes Aunque no sean mios Y ya voy a empezar Perdón Me tomé muy en serio Esto de Tener la oportunidad De hablar un poquito más Que en los videos De los tutoriales Pero ya vamos a empezar ¿Quieres ver algo espectacular? Ay por cierto Obviamente Estos videos Se hacen con la finalidad De compartir Yo personalmente Consumo este tipo de videos En donde enseñan sus compras Pues para ver Que es lo que Se encuentra la gente Que es lo que puedo comprar Si me convence También para que Vean la calidad de las cosas Si me lo recomiendan o no Entonces agradezco Este tipo de videos Y ya Vamos a ver si empezar Lo primero que les voy a mostrar No es de Aliexpress Todo este drama Para que yo empiece Con compras Que no tienen nada que ver Perdón No Ya Lo metí aquí Porque Ahorita les voy a contar Por qué Son estas cajitas Estas cajas Me encantan Me fascinan Y seguramente Ustedes también Compré dos Estas las compré En la tienda Mumuso Es tipo como Miniso Son también Orientales No son Chinas Son japonesas Parece Miniso Mumuso Son varias tiendas Asiáticas Que venden Cosas Bonitas Y necesarias A veces necesarias A veces te inventas Que lo necesitas Esto pues Al final de cuentas Es para Decorar Pero también Tiene su funcionalidad Son cajitas Aquí metes cosas Compré En color Como Durazno También En color verde Y estas las metí En este haul De AliExpress Porque yo las he visto Que las compran Las chicas Asterix Para ponerlas En su Escritorio Y poner sus plumones O No sé Washi tapes Y Las hay por todo AliExpress Estas las encontré Un día Casual Fui a Una plaza Si eres de la Ciudad de México Te voy a decir Exactamente en cuál Plaza Universidad Está junto al Sanborns Estas son Del tamaño mediano Costaron 100 pesos 99 pesos Para ser más específica Y como te digo Son del tamaño Mediano Habían más chicas Que costaban Parece 59 pesos Las más grandes Costaban 130 O 40 pesos Sí Y pues Las más grandes Eran un tanto así más Pero como para Lo que yo quería Este Me pareció bien De este tamaño Guardé aquí Esta etiqueta Para decirle Las medidas Yo de todos modos Aquí abajo Les voy a dejar El link De AliExpress Porque cuestan Un poquito más Veratos Nada más Que yo las compré Aquí Por el hecho De que Los tenía a la mano Ya podía yo Enseguida comprarlos No me tenía que esperar Un mes a que llegaran Las medidas Las medidas son De 25.3 cm Por 16.6 Por 10 cm O sea Ya me están viendo A mí Sosteniéndola Para que vean De qué tamaño es Busqué en la página De AliExpress Y me di a la tarea De buscar Donde estuvieran Como que Las mismas medidas Y también El mejor precio De hecho Yo creo Que voy a comprar Los más colores Que hay en AliExpress Porque como les digo En Muso Solamente habían Estos dos colores Y también había El negro Pero ya rompía Un poquito Con la vibra Ya saben Ah y pues Se me olvidó platicar Que estas son Desarmables ¿Cómo se hace? Se empuja Así Así Y ya tienes Como que Esto compacto Para guardarlo Si es que no La vas a ocupar Y pues ya nada más Para armarla Levantas esto Y atoras Me arrepentí De no comprar Las grandes Sí Pero no sé Si voy a salir Pronto A ese Mumuso Y bueno Si eres de la Ciudad de México Te recomiendo comprar Y te gustan los colores Este Aquí Que es más directo Y si no De todos modos Pues ya en AliExpress Ahorras como 10 pesos Esta vez No les voy a dejar Los precios De las cosas En pantalla No les voy a decir Exactamente Cuánto costó Cada cosa ¿Por qué? Porque algunas cosas Las compré Hace meses Muchos meses Entonces Ya cambiaron De precio Algunos subieron Algunos bajaron Pero de todos modos Yo busqué El link De cada artículo Entonces En cuanto le des click Algo que te interesa Vas a poder ver El precio enseguida En tu moneda Entonces Nos conviene a todos Compré Estas gafas Y compré Dos Estas Yo creo que Vale la pena Mencionar Que llegaron Muy rápido Llegaron En un mes Exactamente Menos Creo que Por dos días Llegaron Un poquito antes Y me encantan De hecho En el video De Las cadenas Que hago Para los lentes Y para los cubrebocas Dieron su Participación especial Y yo estaba Buscando Exactamente Estas No encontraba Exactamente El modelo Que yo quería Habían unas Que tenían Un poquito De ojo de gato Están más estiradas Otras eran más delgadas Unas más cuadradas Más grandes Y no Nomás No las encontraba Exactamente Las que yo quería Y hasta que las encontré Por estas dos gafas Pagué De estas si me acuerdo Muy bien Ochenta y tantos Pesos Menos de cien pesos Ya después Vi que las vendían Aquí A cien pesos Cada uno Me ahorré cien pesos Genia de las finanzas Hoy Por supuesto que sí Y llegaron muy bien Llegaron en su cajita En una bolsa Plástico burbuja Y creo Una foto De Kendall Jenner Y las vi Dije Wow Las quiero Obviamente las suyas Han de ser como De una marca De como Celine Wow Y las de ellas Han de costar como Diez veces Este haul completo Pues estas están perfectos La siguiente cosa Que compré Cuando Llegué A usarlos Me preguntaron Mucho De donde son Me los puse En un tiktok En el look De un tiktok Y también Aquí creo Son estos broches En forma De Seguros Imperdibles También creo que se les llama Y pues que les puedo decir Son de estos broches Aunque si no me encanta El tipo de broche Pero eso no es La culpa Como que De la calidad O de que estén mal hechos Sino que Siento como que No agarran mucho pelo Si tienen mucho cabello No agarran bien Me tengo que cuidar mucho La forma en que me los pongo Son más como de adorno Que para agarrar pelo Yo siento En este tipo de cosas Es cuando les digo Que hay que ponerse abusados Abusados Me encanta El concepto Si hay que ponerse abusados Porque Porque hay tiendas En donde venden Uno Uno Como en Un dólar O Dólar y medio O Hasta tres dólares En ese tiempo Creo que costaba Menos de cincuenta pesos Un paquete con cinco Pero Creo que ahorita Ya cuesta más No estoy segura Tienen que ver En el link Pero yo en su tiempo Estoy segura Que pagué Menos de cincuenta pesos Por este paquetito De cinco Lo que sí es de que Me arrepentí De no verme los pedidos En color dorado Porque me fascinaron Siguiente artículo También es un broche Este sí es en dorado Disimula ser como Una cadena Quería que fuera Algo tipo Inspirado en Versace Lo logra Pues no tiene un logo Pero también es como Dorado Cadena X Aquí la pregunta sería ¿Por qué No me pedidos? No tengo idea Este sí costó Creo Lo que el paquete entero De estos De los de seguro Vale la pena Creo que no tanto Este yo siento En mi corazón Que sí costó Un poco más De lo que vale Sí pesa Yo me lo imaginaba Un poquito más grande Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los compré En una publicación En donde había otros Que tenían mucho más diseño Entonces A la vista Tanto No sé Tanto glamour Tanto Tanta cosa bonita Se me hizo Se me hizo En la cabeza Correcto Que esto costaba Como creo que 60 pesos Creo Este Por alguna razón Muy Dije Sí por supuesto Me encanta Lo quiero El más sencillo Y pues yo creo que En este caso No vale la pena Que haya escogido El más sencillo Pero bueno Es bonito Cumple su función Este agarra un poco Más de cabello Pero te recomiendo Más del de los Seguros Yo creo que sí El siguiente artículo También es un accesorio Es un collar Personalizado Con mi nombre Me encantó Me fascinó Hay varias tiendas A donde puedes personalizar Como estos Dijes De acero inoxidable Pueden ser Collares Anillos También pulseras Más o menos Todos van en el mismo Concepto Puedes poner tu nombre O fecha de nacimiento O un número En general Si tú has visto La serie de Sex and the City Ocupan también La fuente Estilo carry Que es como Un poquito más cursiva Yo escogí esta Que es este ¿Cómo se llama? ¿Gótica? Esta diferencia De otras tiendas Me gustó El tamaño Porque es delgadito Yo he visto que Hay unos Dijes Que son más anchos Y no me gustaban Mucho como Se veían El look Y este en particular Si me gustó mucho Ya les puedo decir De calidad Está bastante bien Como dije Es de acero inoxidable Hasta ahorita No le ha pasado nada También no soy una persona Que se deje La joyería Mucho tiempo No me gusta dormir Con collares Ni nada de eso Porque pues Me ahorca Me pica Entonces este También no ha pasado Como muchas pruebas De calidad Lo malo aquí Fue que Tardó Mucho Muchísimo En llegar A mi ya se me había olvidado Que lo había pedido No sabía Si si había sido Por el covid O había sido Por otra cosa Es que no sé Cual sea La diferencia O cual sea El motivo De que algunas cosas Lleguen Más rápida Y otras cosas No La verdad No sé Pero Lo que si me he dado cuenta Que es entre Más grande Sea el paquete Y más Hayas gastado Más Probable Es que te llegue Rapidísimo O sea Por ejemplo Estos lentes Y otras cosas Que van a ver después Como el paquete Es más bultoso Es más probable Que te llegue a tiempo Ese también es un tip Y terminando Con las cosas Como de Belleza Accesorios Cuidado personal Podría decirse Compré Este peine Oye mami Que material Me dijiste Que era este Carey Como un resina Yo pedí Este peine De carey No solamente Por el look Porque se ve bonito Por el color Porque está de moda El diseño Yo lo tengo Creo que en lentes Y en como accesorios Me gusta También Me gustó Porque Le pedí Asesoría A mi mamá Le dije Oye quiero un peine Por favor Recomiéndame Me pueda controlar El frizz Porque yo soy una persona Con el cabello chino Aunque no parezca Casi nunca aparezco Con mi cabello chino Y casi siempre Me lo peino Con plancha Con diferentes tipos De productos O de utensilios Entonces puede provocar frizz O que se me esponje Entonces quería algo Que lo aplacara Y mi mamá me dijo Comparte un peine Que tenga como Estos piquitos Para que controle Estos piquitos ¿Cómo se le llaman mamá? ¿O cómo podrías decir eso? ¿Es un peine antifreeze? ¿O cómo se le puede llamar? Antifreeze Y si es un peine antifreeze Porque entre los dientes Tiene estos pequeños piquitos Que están hechos Para poder controlarlo Por ejemplo Aquí están viendo Que voy a Como que alocar un poco Mi cabello Y a la hora de hacer esto Como que lo aplaca Y ya lo he usado Bastante Me gustó No era como que Un producto estrella Fue algo que tuve que buscar Y pues fue un Volado Porque no sabía Si si iba a ser bueno Para lo que quería Y 100% recomendado Los siguientes artículos Se los han estado viendo En los tutoriales Que he subido Anteriormente Busqué En Aliexpress Una tienda De insumos De bisutería Y con la esperanza De tener suerte Pedí Si tenía muchísimas ganas De encontrar una tienda Que fuera confiable Si me llegaran las cosas Y que fueran De buena calidad Y pues parece Que la encontré Llegó Rápido Llegó en un mes Llegó un poquito Antes de un mes Y eso me fascinó Pedí varias cuentas Y unos eslabones De cadena Pero si que quede claro Que todos son del mismo vendedor Y es por eso Que llegaron En un mismo paquete Pedí cuentas De carita feliz De ojo turco De plástico Y también Fimo De flor Con carita feliz Que tengo que decir Sobre esto Las caritas felices 10 de 10 Están Super padres Son de madera Y están de muy buena calidad El orificio Está bastante grande Eso hace que puedan caber En cadena O en caucho Y revisan Los links Ahí van a ver Exactamente Cuantas piezas son Al parecer Creo que estas Eran 20 caritas felices Por 20 30 pesos Por ahí Más o menos Y el Ah el ojo turco Es de plástico Me gusta más Cuando el ojo turco Es de piedra Se compensa Porque son colores Diferentes El rosa Es pastel Es un lila bonito También hay Rosa neón O sea Si están Como simpáticos Los colores Aunque como les digo Es como que un Si y un no Porque son de plástico Y como te digo Esta compra Fue más Para ver Cómo iba la cosa Si era confiable Si llegaba a tiempo Y si Todo si Check La calidad Palomita Y también El tiempo Palomita Llegó Todo perfecto Siguiente artículo Es este costelito Que pedí Bueno Primero Les tengo que decir Una cosa Tardó Cinco meses En llegar Cinco Yo ya cuando llegó Ni me acordaba Que era Y De hecho Este rompe un poco La regla Que entre más grande Este Más rápido Te va a llegar Y de hecho Me acuerdo Que creo que llegó Como en una bolsa De basura Cubierta Entonces Creo que tuvo Que ver más Con el vendedor Que con el servicio De paquetería No es que yo quiera Hablar De este Vendedor Mal Por alguna razón O porque me envolvió El paquete En una bolsa De basura En vez de un sobre O algo así No es eso Más bien Fue por Lo siguiente Yo pedí Un paquete En donde venían Tres popotes De metal Uno recto Uno curvo Y uno De los que son Como para tipo Bebidas buba O sea De los que son Anchos Para las Bolitas estas De tapioca Incluía Un par De cepillos Y yo pedí En dorado Rosado Y este Pues esto fue Lo que me llegó No me disgusto El color Bueno Si un poquito Es que Bueno Es que mi plan Era El color Que escogí Y esto Y esto es Pues Rosa Mexicano Rosa Metálico Eléctrico Son unos popotes Reusables De metal Como cualquiera Nada más que Como les digo Lo desafortunado De aquí Del caso Fue que Tardó un siglo En llegar Y no son Como yo Lo esperaba Bueno Pero pues se agradecen Cuando Estás En la calle Y quieres usar Popotes Y quieres cuidar El medio ambiente Y pues para traernos En la bolsa Está bien Y el rosa Tampoco está tan mal Ahora vamos Con una sección Como de tecnología Sí Este Compré Esto que estás viendo Aquí Todavía lo guardo En su caja Porque Es de mi mamá Entonces mi mamá Es la que guarda Las cajas Bueno no mi mamá Normalmente tiene Las cajas Pero como les dije En algún punto Lo voy a enseñar En un hall Decidió guardar La caja Así es mi mami Entonces vi Este artículo Ahorita lo van a estar Viendo en pantalla Que está Ambientado Preciosamente Tiene atrás Como posters Y cosas Y alrededor Del escritorio Este Cositas Que decimos Wow Todo conjunto Se ve hermoso Estaba viendo Este la persona Anime En dicho artículo Y dices Wow ¿Qué es esto? Lo quiero Si le pones atención Puedes leer Que dice Amplificador de pantalla Y tiene un cable Que este Supongo Ha de ser Un altavoz O un Amplificador De sonido También Ves El mismo Artículo Pero no Ambientado Tan bonito En otra tienda Y cuesta Mucho menos Que este Que les enseñé Hace un rato Entonces pues Te pones a pensar Estoy comprando Realmente El artículo O la sensación O la experiencia De tener algo Bonito Es algo De pensarse Y también Hay que ponerse Muy inteligente En ese ámbito Y bueno Y bueno Ya después De toda esa Anécdota Mi mamá Si quería Un amplificador De pantalla Porque le gusta Ver sus series Mi mamá Si quería Un amplificador De pantalla Porque le gusta Ver sus series En diferentes lugares De la casa Que si en la cocina Que si en su cama Pero ella no quiere Tener una pantalla O una televisión En su cuarto Entonces Le compré Este Que están viendo Aquí Se le saca La pantalla Se abre Y justo Acá atrás Este se pone El celular Es muy compacto Creemos Que no vale Mucho la pena Porque por ejemplo Mi mamá Si está en la cocina Y estás En un punto En específico Por ejemplo Más alto De esto Si no lo tienes Directamente Viéndolo a la cara No vas a poder Ver como que El celular bien O sea La pantalla Tienes que estar En un punto En específico Para verlo bien Si estás Más Arriba O sea Si por ejemplo Lo tienes en una mesa En donde esté Más bajo de ti No lo vas a poder Ver bien Entonces Creo que no conviene Mucho Esto No es algo Que nos haya encantado No es un artículo Que haya cambiado Nuestra vida Mi mamá En sí Se le hace un poco Estorboso Pero ¿Qué te pareció? O sea ¿Te parece Estorboso O El problema Más ¿Cuál fue Que No puedas Verlo En Cualquier ángulo? Sí Tienes que estar Sí Es lo que dije Tienes que estar Sentada Viéndolo En cierto ángulo En cierta dirección Como que no No lo recomendamos Y pues Qué bueno Que compramos Este primero Antes del Rosa Que les comenté Hace un rato Porque Sí Hubiera sido Un gasto No solamente Innecesario Sino De hecho Un poco tirado A la basura Y bueno Siguiente artículo Este sí Para que vean Es una cosa Mucho más sencilla Y algo que nos cambió La vida Para bien Para siempre A mi mamá Y a mí Y también A mis tías Porque también Le compré a mis tías Que es esta cosita Que están viendo aquí Es No tiene mucha ciencia Sostenedor De teléfonos ¿Cómo se llama? Un stand Porta Es un portacelular Dice mi mamá Tiene un diseño bonito Es este En color plata Llega Para que tú lo armes En tres piezas Esta es una Esta es otra Y otra Y vienen en una cajita Mi mamá tiene uno Y mis otras dos tías También tienen uno Cada una Saludos Muy bueno Es muy sencillo Como les digo Pero me gustó mucho Más que la otra cosa Para cuando estoy En el escritorio O cuando estoy En el tocador Si quiero tener Mi teléfono Así junto a mí Para ver No sé YouTube Ajá Para tener YouTube Y este Lo que le gusta A mi mamá Es que lo puede ver En cualquier altura Porque esto se le mueve Entonces si tú estás Viendo tu serie O tu película O tu Vídeo de YouTube Mientras que te estás Alistando No sé Una maravilla Un artículo Muy simple Pero Pero se ve bien Se ve elegante Se ve bonito Y yo lo pedí En color plata También Creo que hay En negro Pero no estoy muy segura Y ya después Me di cuenta Que había De muchos diseños Llegué a ver uno Que Era Con la forma De un conejo También Hay unos Que son Mucho Más Complejos Que se pueden Subir Y bajar Y no sé Qué tanta cosa Pero ese Perfecto Siguiente Está aquí No venía En esta bolsa Yo se la puse Son estos Audífonos En color verde Menta No sé Por qué Me dio De repente Mi loquera Y mi momento De pedir todo En colores Pasteles Y Porque si me conocen Un poco Sabrán que yo soy Como de colores Pues vibrantes No neones Pero vibrantes Y no sé Por qué Ya me dio Mi momento De querer Todo en colores Pastel Siempre me ha gustado Pero nunca ha sido Mi estilo Y es lo que me dijo Mi mamá El otro día Que Por qué De repente Empecé a acumular Todo en color Pastel No tengo ni idea Pero me gusta Y si no es mi estilo Lo quiero Como que Adoptar un poco Encontrar un balance Entre lo que me gusta A mí Y mi estilo Y los colores Pastel Y bueno En sí Para que se viera Bonito Mi Mi escritorio Este Pedí Estos audífonos Me gustaron mucho Son Para cancelar El sonido Sí Tampoco son Como que Una maravilla No son Muy caros Entonces Tampoco son Algo Que va a venir A cambiar El mercado De los audífonos Cumplen su cometido También Yo no los ocupo Demasiado De repente Cuando Por ejemplo Nala Mi perro Está durmiendo Junto a mí Y yo estoy editando O usando la computadora No la quiero molestar Con mi voz así Una y otra vez Haciéndola Escuchar Mi audio Entonces por eso Me pongo mis audífonos O también cuando estoy Con alguien Y tengo que hacer algo Me pongo Me pongo estos audífonos Que son para cancelar El sonido Y también por eso Los pedí Porque no los iba a ocupar Demasiado Y porque Se iban a ver Bonitos También había En rosa En amarillo También colores Apagaditos Como color pastel Y me gustaron mucho Son bluetooth Como pueden ver Ahorita Le está apareciendo Los botones Están bien Todo funciona En marcha Se cargan Por medio De la entrada Universal De los celulares Android Y de hecho Les voy a enseñar Con que cables Venían Venía con este Para cargar Está muy corto Si tú tienes Android Mejor ocupa El de tu teléfono El mío no es de esta entrada Pero yo tenía Un cable De este tipo Entonces ocupo el otro Y también venía Con este cablecito Que es para Cuando no están cargados Tus audífonos Y de todos modos Los quieres utilizar Aquí se conecta Y se enchufa En Los celulares O computadoras Que todavía tengan Esta entrada Pero pues todo bien Para lo que Costaron Están excelentes Y pues como dije Se ven bonitos Y por último Tenemos Esto Este también tiene Una historia Bueno a simple vista Es un espejo Vean ¿Dónde está la cámara? ¿Pueden ver? Ahí está Ahí está Hola Nada de especial Hasta ahora Pero Si lo abres Es por aquí Y luego Por acá Es un ring light Así justamente Y después Se puede abrir Mucho más alto De hecho llega A niveles Estratosféricos A una altura Bastante considerable Y aquí adentro Y aquí adentro Como podemos ver Hay unas piezas Que si las juntas De manera Bonita Y estratégica Podemos Convertir Esto En un Sostenedor No, no es cierto Un Pues algo para que Tome tu teléfono Y lo Tenga ahí Esto está hecho Como para Youtubers Tik Tokers O personas Que les guste Grabarse Con su celular O hacer en vivos Y viene con Su bonito Cable El cual Me sorprendió Porque todo es rosa Todo está muy bonito Y flamante Y tiene un bonito Control El cual Está de muy buena calidad Se siente bien Y bueno Tiene el botón De encendido También se puede Bajar la intensidad De la luz Justo así Y el tipo de luz Que es este Normal Frío Y cálido Lo que estarás pensando Que estabas buscando Como para Encontrarte con esto Y comprártelo Pues resulta que Mi amiga Pato De la cual Ya he hablado Varias veces En este canal Saludos Se fue a vivir A Chicago Se fue a estudiar Un ratillo Por allá Y bueno Me comentó Que quería Algo como Para hacer Streams Porque a ella Le gusta mucho Esto de los videojuegos Y esas cosas Gamers Le dije No pues si Te lo recomiendo Hazlo Atrévete Tú puedes Y le dije Pero yo creo que Si necesitarías Como que Un ring light Una cosa Para que te alumbre Tu celular Y ya estamos Del otro lado Este Estuve buscando Un artículo perfecto Que fuera compacto Porque como Se lo iba a llevar En una maletita Pues no podía Llevarse Un ring light Profesional Entonces necesitaba Algo bonito Y compacto Y que pasa Que Me gustó Y pedí dos Lo necesitaba No Es bonito Sí Pero pues No me iba a caer mal Pues yo también Estoy en estas cosas Del creadora De contenido Entonces Pues Me gustó Y Ahora Les puedo decir Que si lo recomiendo Como digo Si tú haces videos Por ejemplo De maquillaje Va a estar Perfectísimo Si quieres Si quieres Hacer en vivos O haces TikToks Y esas cosas Porque pones Aquí el celular Tienes espejo Y luz Al mismo tiempo Está de ensueño Para ese tipo De cosas Y pues sí Con suerte Llegó justo a tiempo Antes de que se fuera Se lo regalé Y le dije Feliz cumpleaños Y este Te voy a extrañar Y lo voy a ver Que hasta el año Que entra Pero pues De todos modos Hace mucho que una veía Por el COVID Y pues ya Más tiempo Pues espero que Se vaya rápido Te vamos a extrañar mucho Brenda y yo Es que somos tres amigas Y pues ya Creo que ya sería todo Por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Que mis reseñas Hayan sido valiosas Para ti Por si quieres Comprar algo parecido Por si tenías en mente Comprar un ring light O una cosa De estas O de O por ejemplo Estas canastitas Que están tan de moda En internet Últimamente Ahí está el dato No necesitas Aliexpress Aquí en México Ya las puedes encontrar Entre más pasa el tiempo Ya saben Ah Algo también Que quería mencionar Al principio del video Dije que te dejaba Como un código De descuento Donde puedes Encontrar varios descuentos Esto no es patrocinado Para nada Para nada Todos estos dineros Los pagué yo Y también El código que te digo Al final Yo no gano nada Tampoco Puede ser que Yo gane descuentos También Pero al final de cuentas Pues Sigo pagando Y yo ya me voy Pero no sin antes Recordarte que te puedes Suscribir Picándole al botoncito rojo Que está aquí abajo En donde dice Suscribirse Y también Pícale a la campanita Que está a un lado Para que te notifiquen Cuando suba El siguiente video Y si YouTube No te notifica No te preocupes Tú y de todos modos Tenemos una cita aquí Todos los domingos Con un nuevo video Y sí Creo que ya no tengo Nada más que decir Bye Te quiero mucho 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 Chau 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 Gracias por ver el video.